Compra tus juegos de PC y consola en Instant Gaming con hasta un 90% de descuento. Tienes el link en el comentario fijado y en la descripción. ¡Ojeto amigos! ¿Qué habrá pasado si Keir, Irving y Lebron James no se hubieran marchado de los Cleveland Cavaliers? ¿Hubieran continuado la química? ¿Hubieran continuado ganando anillos? Pues estamos ya en la segunda temporada, si estás perdiendo el anterior episodio. Pincha aquí arriba a la derecha, que tienes ahí el vídeo resumido al completo. Y vamos hoy con el segundo episodio de la serie, temporada ya 2018-2019. Que por cierto amigos, esta fue la temporada en la que Lebron James decidió marcharse de Cleveland para llegar a la franquiza de los Ágiles Lakers y buscar el anillo allí. Así que cuidado porque el multiverso, como vengo ya avisando, es real. Así que vamos a ver qué pasa en esta segunda temporada. Pues amigos, para esta temporada vamos a tener a Keir, Irving, Alex Caruso, Lebron James, Kevin Love, Kendrick Perkins, Jordan Gragson, Tristan Thompson, Larry Nance Jr., Ceddy Osman, Jeff Green, Omari Spellman, Maurice Wagner, Aaron Fernie Simmons, Josh Okoge, Gary Payton II y como coach, como entrenador, JB Bickerstaff. Que por cierto, he podido solucionar el tema de las edades que estaban erróneas, ¿vale? Kevin Love ya tiene 29, no 22 años o 21 como apareció el otro día. He corregido también a Rose, he corregido a varios jugadores que tenían unas edades muy distorsionadas y que va a afectar gravemente a esta serie. Os he leído en YouTube, he salido por aquí, os he hecho caso, he intentado solucionarlo y lo he conseguido. El otro día lo intenté y la verdad es que no hubo solución, pero esta vez sí me ha dejado cambiar sin problema el tema de las edades, ¿vale? Creo que era un tema importante a comunicar y luego Carlos, como siempre, ahí arriba a la derecha, estamos el 25 de octubre de 2018, efectivamente, ¿vale? Así que amigos, let's go. De momento, el equipo está funcionando realmente bien. 17-2 de balance nos sitúa segundos de la conferencia y segundos de la clasificación en general. Vaya un día de locura cómo ha quemado el equipo respecto a la temporada pasada, que empezamos realmente muy, muy mal. Diana Pacers, que está de momento líder. No sé qué habrán fichado, no sé qué habrán hecho sin Diana Pacers, pero cuidado, ¿no? Tiene a Kevin Durant, que por cierto, ha firmado con un contrato de mínimo salarial porque, entiendo, nadie tenía presupuesto para firmarlo en la agencia libre. Nos ofrecen a Zach Lavin y a Justin Holliday por Joshua Kogi y Kevin Love. No es mal traspaso, pero claro, que de la plantilla ya tenemos un base escolta interesante, entonces, de momento, no me renta. Dirk Nowitzki, que prácticamente está a punto de retirarse y una segunda ronda por Kevin Love. No, la verdad, no, no, no me interesa. Bueno, pues de momento llegamos ya al 2 de enero del año 2019 y Cleveland Cavalers 27-7. Racha de cuatro partidos consecutivos ganado, ocho de balance en los últimos diez partidos y líderes de conferencia y líderes de la NBA. Cuidado que esto pinta realmente bien, ¿eh? Puede venirse el anillo. Ahora Indiana ha perdido partidos. Si nos damos cuenta, el quinteto titular está contento y eso no sabe realmente lo importante que es para que no baje la media, no baje la química. Así que, de momento, esto pinta bastante bien. Esguince grave, tobillo derecho, cuatro a seis semanas de baja, que puede afectar gravemente a la temporada regular en cuanto a la posición que vamos a acabar y tal. Y Caruso, ¿qué? ¿Qué le pasa a Caruso? Ah, Caruso no está lesionado. Caruso no está lesionado. Simplemente lo han cambiado de posición y han puesto a Jordan Clarkson ahora de titular. Bueno, no pasa nada. Me parece bien. Vamos a ver ahora qué tal funcionan estos Cleveland Cavalers y LeBron James, que, bueno, una derrota ha llegado, evidentemente. Pues mira, ahora mismo, tanto Jordan Clarkson como Tristan Thompson como Larry Nance Jr. querrían continuar en los Cleveland Cavalers. ¿Les ofreceríais una renovación a los tres? ¿A dos de ellos o solamente a uno? Creo que son jugadores que pueden robar bastante a la baja. Por ejemplo, vamos a mirar Jordan Clarkson. Sí, tío, 10 millones está bastante bien, bastante asequible por temporada. Está bastante bien. Larry Nance, 6,57. Cobran bastante poco, ¿eh? Cobran bastante poco y es una manera de asegurarnos la estructura, la columna vertebral del equipo en cuanto a la segunda unidad de los Cleveland Cavalers. Yo, personalmente, intentaría renovar a los tres, que al final son jugadores que tienen 81, 77 y 77 de media. Creo que renta bastante. Jeff Green, por ejemplo, no es elegible. Puede ser incluso que se retire a final de temporada incluso, ¿no? Entonces, vamos a ofrecerle la renovación a los tres. Jordan Clarkson pide 10,25. Se le puede bajar un poco incluso. Acepta la oferta, perfecto. Vamos a ofrecerle también a Thyssen-Thompson, bajando un poquito el sueldo. Vamos a dejarlo en 6,50. Acepta la oferta también. Y Larry Nance Jr. Vamos a ofrecerle un poquito el presupuesto. Y vamos a dejarlo en 6 millones y dos años. Acepta también la oferta, perfecto. Nos aseguramos, lo dicho, de la columna vertebral. La segunda unidad de estos Cleveland Cavalers. Que, por cierto, el 16 de febrero se acaba ya el mercado de traspaso. En principio, yo creo que el equipo funciona tan bien que no movería ni nada. O sea, que yo directamente simular la temporada, porque llega una propuesta que sea muy random. No voy a hacer ningún traspaso en principio, la verdad. Daniel House, Kenny Perkins. O no me interesa. Bueno, pues, LeBron James ya ha vuelto. Buenísimas noticias. De hecho, se ha notado mucho en esta última racha de victorias que hemos conseguido. 6 victorias consecutivas. 8 de balance en los últimos 10 partidos. Bien, bien. Menos mal que ha vuelto, porque daba miedo continuar la temporada sin él. De hecho, el equipo... Bueno, pues estáis viendo, ¿no? Seguimos líderes de la conferencia, líderes de la NBA, con un 45-14, que está bastante, bastante bien, la verdad. Vaya remontada, por cierto, de los Toronto Raptors, que se han puesto segundos. Luego, el fin de semana de las estrellas. Pues mira, hemos tenido como campeones de concurso de triples a Stephen Curry y concurso de mates al M. James este, o James, que no existe en la realidad, ¿no? ¿Quién ha ganado el partido de las estrellas? Tenemos el equipo de Russell Westbrook, ¿eh? El equipo de Russell Westbrook y el equipo de LeBron James. La verdad es que te choca tanto ver estas cosas, tío. La verdad es que estamos a temporada 2018-2019. Aquí Westbrook todavía era buen jugador. O menos, no es mejor que ahora. Pero te choca tanto viendo el nivel de Westbrook últimamente que es bastante espectacular. Entonces, bueno, ha ganado el equipo de LeBron James, 128-121. Y tenemos a Kyrie Irving representado en el equipo de LeBron James. Que, por cierto, LeBron James no ha disputado el partido por lesión. Todavía estaba tocado por lo que veo por aquí. Y no ha llegado a jugar el partido. Y el equipo de Russell Westbrook, pues no tenemos ningún representante de nuestros Cleveland Cavaliers. Pero bueno, no pasa nada. Al final, es una lástima que LeBron no haya podido jugar el partido a pesar de ser el capitán. Bueno, pues se acaba la temporada regular. Y el MVP se lo lleva Russell Westbrook. Que ha promedio 13, no. 30,4 puntos. 13,6 rebotes. 11,9 asistencia. 2,4 robos. Espectacular número de Russell Westbrook. Muy similar a lo que pasaba en la realidad en esa época. Promeando, pues, un triple-doble de auténtica locura. Tenemos al rookie del año, jugador de los Houston Rockets. Ya decía yo que el multiverso es real. Aquí está pasando. Jugador de los Houston Rockets. 3-Jown. Se lleva el MVP. No se lo lleva Luka Doncic. Luego tenemos el turno del año también. 3-Jown. Ha jugado ese turno de toda temporada. Qué fuerte, ¿no? Con esos números. Jugador defensivo se lo lleva Kawhi Leonard, que sigue por aquí en San Antonio. No se ha marchado a Toronto como pasó a la realidad. Mayor presión para Ty Lawson. Aquí están los Memphis Grizzlies en todo el año. Nuestro coach, J.B. Pickerstaff. Luego tenemos el primer equipo NBA Russell Westbrook. Stephen Curry, LeBron, James. Están representando a nuestro equipo Kevin Durant y Andre Drummond. Segundo equipo NBA tenemos a John Wall, Paul George, Kawhi Leonard, Jimmy Butler, Clint Capella. Tercer equipo NBA tenemos a James Harden, Donovan Mitchell, Anthony Davis, Carmelo Anthony, Carl Anthony Towns. Primer equipo defensivo tenemos a Ben Simmons, Paul George, Kawhi Leonard, Anthony Davis, Andre Drummond. Y segundo equipo defensivo tenemos a Russell Westbrook, Jules Holiday, Jonathan Isaac, Jimmy Butler, Clint Capella. Primer equipo de rookies. Tenemos a Trey Young, Luka Doncic, The Andre Aiton, Marvin Begley III y Wendell Carter Jr. Como puedes comprobar prácticamente todos los rookies han acabado en equipos que no han sido los reales como ha sucedido en la vida real. Ya digo, el multiverso. Cuidado, eh. De un equipo de rookies tenemos a Aaron Holiday que está en los Lakers. Movamba, Ray Spalding, The Monty Graham. Gameway, Liu. Me parece que este tío no existe. A priori creo que no existe, no me suena. Así que, amigos, pasamos a los playoff. Vamos a ver qué pasa en el playoff, vamos a simularlo directamente. Y amigos, tenemos que Minnesota termina ganando a los Clippers, por lo tanto entran como séptimos. Los Clippers tienen que luchar contra el ganador del Sacramento Memphis, que se lleva Memphis el partido. Finalmente, entre los Clippers y los Memphis, los Clippers se llevan esa octava plaza a ganar a los Grizzlies. Y en el este, ¿qué ha pasado? Pues los Philadelphia 76ers y Chicago Bulls disputan esa sextiva plaza. Gana Philadelphia. Por lo tanto, Chicago va a luchar contra el ganador del Milwaukee Charlotte, que finalmente gana Milwaukee. Por lo tanto, Chicago-Milwaukee Bucks y finalmente se lleva a Chicago el gato al agua y entra como octavos en estos playoff. Y será, de hecho, nuestro rival en esta primera ronda. Por un lado, en la conferencia oeste tenemos a Oklahoma City Thunder, que se va a enfrentar a los Los Ángeles Clippers. San Antonio Spurs, que se enfrenta a Utah Jazz, Golden State Warriors contra Denver Nuggets y New Orleans Pelicans contra Minnesota Timberwolves. En el este, Cleveland Cavaliers, nuestro equipo, se va a enfrentar a Chicago Bulls. Boston Celtics contra The Three Pistons, pronto ratos contra Rondo Magic e Indiana Pacers contra Philadelphia 76ers. Vamos a ver qué pasa. Pero en primer lugar, vamos a ver qué ha pasado con la temporada regular. Ahí estáis viendo, equipo, Cleveland Cavaliers, acaba la temporada regular con un balance final de 64 victorias y 18 derrotas. De victorias consecutivas finales, 7-3 el último 10 partidos. Líderes de la conferencia este y campeones, los mejores por así decirlo. Campeones normalmente no existen, campeón de la temporada regular. Líderes de la temporada regular, será la definición correcta. Me mola mucho ver que el quité titular no está lesionado a priori, o al menos están jugando todos. Y sobre todo me mola mucho ver, o al menos mostrar, la estadística. Muchos me pedís siempre, los puristas de la estadística. ¿Cuántos puntos promedad por parte de este equipo? 118,5. No es mucho. 35% en tiros de 3, 32 asistencias por partido, 48% en tiros de campo, 57 rebotes. No es un equipo que anote mucho. No parece ser estos equipos que anotan 140, 150 por cada noche como he llegado a tener en alguna ocasión, en alguna reconstrucción. Vamos a enseñar como siempre también, cómo se han dividido los jugadores de este equipo, todos los aspectos estadísticos de juego. LeBron James es la primera espada ofensiva con 29 puntos por partido. Caer in en la segunda con 27,4. En un tercer lugar tenemos aquí ya a Jordan Clarkson, que por cierto está con una contusión en el hombro derecho. Y va a estar de una a dos semanas de baja, o al menos jugando protocado, con una bajada importante de stats. O sea, a Kevin Love, Ceddy Osman, Alex Caruso, Larry Nance, Kendi Perkins, Gary Payton. Bueno, ahí está viendo un poquito cómo se lo han dividido absolutamente todo. Ellos, Okogi, Fenix Simmons, Henry Spellman, parece que ni siquiera han tenido minutos. Bueno, Henry Spellman ha tenido aquí cositas. Al menos ha habido intentos ahí de tiro, por lo menos un 0,3. Pero bueno, es un poquito cómo se han dividido absolutamente todo. ¿Qué tiene Chicago Bulls? Ojo porque, ojo, Lonzo Ball, como ha pasado la realidad, bueno, pues termina en los Chicago Bulls jugando. Junto a Zach Lavin, también está aquí un Francis Stevenson, que no existe. Vamos a hallar en Jackson Jr., Derrick Favors, Pau Gasol, que está aquí en Chicago también. Dwight Howard, Chris Dunn, Cameron Payne, Jake Lehmann, Jack Im Noah, cuidado. Kerry Rice, Troy Brown, Solomon Hill, Brian Forbes, Jacobo Irving, Timofey, Ayon. Bueno, no sé cómo lo veis vosotros. ¿Creéis que podamos pasar esta primera ronda? 44% que vamos a conseguir 4-0, 56 que no. Ok, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a ver qué pasa. Ojo porque hemos sufrido de lo lindo, pero hemos conseguido ganar el primer partido 9-1, 8-9. Con un Kairin bastante bien, 20 puntos, 3 rebotes, 4 asistencia. Yo ya ven avisando que este equipo no es muy anotador y aquí se ha visto 91 puntos en un partido bastante poco. Pero a nivel defensivo parece que estamos bastante, bastante bien. Ahora, el acierto es un poquito nulo, 2-9 en triples Kairin, llamativo. 8-23, me es llamativo, esto hay que decirlo, esto hay que enseñarlo. Lebron James anotando 10 puntos solamente, también es llamativo. Lebron, ¿qué está pasando? Ya esto es otro rollo, ves tú. 128-112, buen golpe en la mesa, ganando en casa, de bastante paliza. Lebron James casi haciendo un triple doble, 35-9-12, bastante bien, bastante apañado. Cuidado con Gary Payton segundo, recordemos que Gary Payton tiene 74 de media. Y aún así, ha hecho cositas muy top en solo 14 minutos, ha hecho 18 puntos, 3 rebotes. Y un tapón, el amigo, en solo 14 minutos. Otra victoria importante, le ganamos de 13 puntos a Chicago. Lebron James de nuevo, brutal. Cuidado con Kairi Irving esa lesión, vamos a ver la gravedad que tiene la lesión de Kairi Irving, porque puede ser importante. Uh, contusión en la cadera derecha de 2 a 4 semanas de baja. Bueno, a priori va a jugar, aunque con bajada de stats, pero eso puede complicar bastante la movida. Puede incluso evitar que ganemos 4-0 a Chicago. Vamos a ver qué pasa. Viene bien, ¿no? Viene bien esto porque, mira, ganamos a Chicago 129-116 de 13 puntos. Lebron James, que ahora sí que sí, se está saliendo, 49 puntos, 14 rebotes, nueva asistencia, casi otro triple doble de Lebron. Espectacular. Y Kairi Irving, que va a tener ahora unos días de descanso. Está muy bien. Y ha jugado 39 minutos a pesar de la lesión de Kairi Irving. Nah, está loquísimo el amigo, ¿eh? Simulamos, simulamos. Y ahí tenéis cómo avanza la movida. Oklahoma City Thunder elimina 4-1 a los Ángeles Clippers. Cuidado que Utah gana 4-2 a San Antonio y pasa de ronda. Golden State gana 4-0 a Denver Nuggets. Y los Pelicans ganan 4-3 a Minnesota Timberwolves. Por lo tanto, Oklahoma City y Utah y los Pelicans enfrentan a los Warriors. Y en el este, nosotros que hemos ganado 4-0 a Chicago Bulls, nos enfrentaremos a los Boston Celtics que vienen de ganar, tras siete partidos, 4-3 a los Detroit Pistons. Bueno, pues ahí podéis ver qué pasó la temporada pasada. Toronto Raptors no se eliminó en la final de conferencia. Jugó la final contra los Warriors. Y los Warriors de Kevin Durant, Clay Thompson y Stephen Curry ganarían 4-3 a los Raptors. Cuidado porque esto ya hace de que uno de los principales candidatos de la conferencia y que podía meternos en serios problemas, ya esté fuera. A mí el que más miedo me da ahora mismo es Indiana. Cuidado. Boston Celtics. En este multiverso tiene a Mario Chalmers, Marcus Smart, Gordon Hayward, Jason Tatum, Al Horford, Terry Rozier, Ronnie Hood, Mitchell Robinson, Willie Clayton, Kelly Underwood. Bueno, hay muchos jugadores aquí que están inventando, como podéis comprobar. Jalen Brown, cuidado, lesionado, puede ser una baja importantísima para los Boston Celtics. ¿Qué tiene? Distensión en el tobillo izquierdo de dos a cuatro semanas de baja. Baja importante, ¿eh? Uy, qué poca confianza, ¿no? Qué poca confianza ver en el 4-0, amigos. 25-75. 75% que no. Ganamos el primer partido 136-95 con un LeBron James que ha hecho triple doble. Espectacular. Kerry Irving, Jordan Clarkson. Jordan Clarkson brutal, ¿eh? Muy bien, Jordan Clarkson. Kerry Irving que sigue jugando a pesar de la lesión. Muchos minutos en pista y cumpliendo bastante, bastante bien, ¿eh? Aún no es tarde para que os subáis al carro, ¿vale? De momento, 112-104. Vamos a ganar 2-0. O casi auto-triple doble de LeBron James. Que está en un momento espectacular. Kevin Lofton cumpliendo bastante bien. Kerry Irving lesionado sigue aportando cositas en pista. A pesar del 2-9 de triples que ha hecho el amigo. Pero bueno, 2-0. Otro triple doble de LeBron James. 137-100, amigos. Ganamos de 39 puntos a los Boston Celtics. Qué barbaridad. 3-0. Vamos a ir preparando la escoba. De casi 70 puntos hemos ganado a Boston Celtics. 141-77. Triple doble de LeBron James. Kevin Lofton también casi hace un total triple doble. Bueno, Kendrick Perkins. 20-15. Se ha hecho el amigo. ¿Qué es esto, tío? Cuidado porque los Soklao Mazzito y Thunder ganan 4-2 a Utah Jazz. Y los Warriors cumplen ganando 4-0 a los Pelicans. Que habían quedado segundos. Cuidado con los Golden State Warriors que a pesar de ya no tener a Kevin Durant siguen estando bastante fuertes. Y se han plantado la final de conferencia. Los Orlando Magic ganan y tumban al equipo que a más miedo me daba de la conferencia este que era Indiana Pacers. Les gana 4-2. Así que vamos a ver qué tiene Orlando Magic. A ver si da miedo o no. Porque se ha plantado aquí por algo. Tomás Satoransky, Evan Fournier, Jonathan Isaac, Aaron Gordon, Cody Feller, Zach Randolph, Terence Ross, Etuan Moore, Kevin Knox, Joel Bailey, Freud Erikson, Patrick Malone. Bueno, aquí hay mucha gente que ya están lamentablemente inventada. Uy, esta baja es importante. Nicola Busevich. Tendinitis en la rodilla izquierda. Se pierde lo que queda de temporada. Baja importante de Orlando. Con el Nicola Busevich lesionado. Que tiene Indiana por curiosidad. Vamos a ver también por curiosidad que tiene Indiana. Este equipo sí me daba miedo, tío. Es que Indiana tenía Kevin Durant, tío. Víctor Oladipo, las Stephenson, Kevin Durant, Lomanta Sabonis, Miles Tanner, Corey Joseph. Este equipo daba miedo, ¿sabes? Este equipo daba miedo. 74% que sí, caramos con un 4-0, 26%. Siento que no, ¿ok? Ya se sube la gente al carro. Bueno, pues ganamos el primer partido en casa. 140-125. Triple doble de LeBron James. Ganamos el segundo, 147-110. Kyrie Irving que ha dicho, calma, LeBron, déjame que hoy sea yo el auténtico protagonista. 50 puntos. Ahora, LeBron James ha hecho 17 asistencias. 17, ¿eh? 17, ¿eh? Ganamos. De nuevo, 3-0, 123-105. Esto pinta realmente bien. Kyrie Irving, por cierto, ya ha recuperado al completo. 143-104. Ganamos de nuevo Orlando Magic. 4-0 pasamos de ronda. No he puesto cinemática. Lo siento, Carlos. La verdad, aunque de todas maneras está bugueado el juego. No te permite mostrar cómo ganamos el trofeo. Pero bueno, hubiera molado a enseñaros, la verdad. ¿Quién pasa a la final? Pues ahí lo tenéis. Finalmente, Golden State Warriors, o como diría mi amigo de Masys Basket, Golden State Warriors. 4-2. Ganan a Oklahoma City Thunder. Así que, Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors en la final de la NBA. Vamos a ver qué tiene Golden State. Que recordemos, no tienen a Kevin Durant. ¿Cómo lo veis? Este equipo me da más miedo que Orlando Magic, la verdad. No te voy a mentir. Lo siento, Chris, pero necesito que pierdas. Un partido al menos. Ok, ok, ok. Veo gente que no apuesta por el 4-0. No confían en mi equipo. Vale, vale, vale. Ok, ok, ok. Sin problema, sin problema. 46%. De los ojitos dicen que sí. Que vamos a ganar con un 4-0. 54% que no. 117-103. Ganamos el primero. LeBron James. De verdad, que está loquísimo. 15 asistencias, casi triple doble. Kyrie Irving, 38 puntos. Wow. 122-106. Ganamos el segundo. Casi triple doble de Kevin Love. Casi triple doble de LeBron James. La gente empieza a rajar de los Warriors en el chat. Bueno, bueno, bueno. Cuidadito. 134-105. Ya más de uno se está arrepintiendo. Estamos ya preparando la escoba. Yo ya avisaba. Cuidado, tal. No sé qué. 3-0. Ya le doy insultos a muchos jugadores de los Warriors en el chat. Cuidadito que se calienta la movida. Uy, ¿eh? Vamos a entrar, ¿no? A verlo, ¿no? Kyrie que se va a meter hasta la cocina. La va a sacar para André Guadala. De 3-106. ¡Idi! Vaya triplazo. Están todos reventados, ¿eh? Uy, Kyrie Irving muy solo. De 3-106. ¡No falla, Irving! ¡La chapita de recuerdo! Not in my house. La Reynance Jr. de 3. No, entra ni un triple, tío. ¿Qué es esto? Otro triple en solitario que se sale. Bates Diop. Busca a Klay Thompson. Cuidado. Vaya, 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 vaya. Movimiento de Klay. Hostia. Y me tocó la Reynance ese triple ahora, ¿sabes? Metemos ese triple con Kyrie Irving ahora. Que llega tardísimo. Se va a acabar el partido. Y los Golden State Warriors. ¿Qué dicen? No en mi casa. Not in my house. Casi no entro y perdemos la animación de ver quién gana el anillo, ¿eh? Pero primero hay que cerrar el partido. 118-115. Llega la falta personal de Stephen Curry a Kyrie Irving. Y queda 14-6. Por cierto, Kyrie Irving con el 9 me resulta hasta lloverlo. Luego le cambiamos el número, ¿vale? Anotamos el primero. 4 arriba. Si anotamos el siguiente, prácticamente casi cerrado el partido. O sea, os lo pesa a última hora. Que anota el segundo. Más 5 tiempo muerto Warriors. Ahí tenemos a Klay Thompson muy forzado de ese triple de 3. No. Se va a salir rebote para los Cleveland Cavaliers. Jordan Clarkson. Que va a tener los tiros libres que pueden cerrar por completo el partido. Y pueden dar el anillo. Anota el primero. Jordan Clarkson. Y anota el segundo. Tiempo muerto. Steve Kerr. Trae los suplentes de los Golden State Warriors. Ahí tenemos a Sims. Bates Diop. Carrillo es forzado. Se va a salir. Se va a acabar el partido. Y ahí tenemos... Cleveland Cavaliers. Que se lleva el anillo. Primer trofeo. Primer anillo. Primer campeonato que conseguimos con estos Cleveland Cavaliers. En esta serie. Del que habría pasado. Si Kair Irving y LeBron James no se hubieran marchado de estos Cleveland Cavaliers. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera continuado ganando? Llegando a la final de la NBA. Pues en el anterior episodio no lo conseguimos. Así que en este por fin sí. Ahí tenéis LeBron James con su público que dice... Cleveland, this is for you. ¿Eh? Ahí tenemos J.B. Birkestaff que levanta el trofeo de campeones. El trofeo Larry O'Brien. Y el MVP. El MVP que se lo lleva LeBron James. Ahí lo tenéis. Muy bonito, ¿eh? Está bonito, tío. Es una temporada bonita, ¿eh? Ahí lo tenéis. Campeones. LeBron James. 29,6 puntos por partido. 8,2 rebotes. 10 asistencia. 1,4 robos. 51% un tiro de 3. Ese está bastante bien. Y 60% de tiros de campo para LeBron James. Pues retirados. Dinovitsky se retira. Tony Parker también. Trevor Ariza. Reggie Redick. Brendan Rondo no puede anularlo. Así que ese mes se va a retirar. Muchos huevos que se retiran. Muchos que, como ocurrió la realidad, fue así. Y otros que no. Elegido para el salón de la fama. Dinovitsky y la Marcus Aldridge. Camisa de retirada para Dinovitsky. Llega el sorteo del draft. Que, en principio, no tenemos picks altos. De hecho, tenemos el pick número 30. Sí, solo tenemos el 30 por ser campeones de la NBA. Te voy a mostrar a Mike Brown. Me hace ilusión traerlo, tío. Que fue el primer coach de LeBron James. Ojo, que llega el draft de Zion Williamson. Jan Moraner y Pascal. Rui Achimura. Bueno, cositas, ¿eh? Así que llega el draft de la NBA. Vamos a ver qué jugador se acaba en qué equipo. Vamos a ver hasta nuestro turno. Que es el pick número 30. A ver si queda algo importante por aquí. Sobre todo real. Mira, Keldon Johnson. Está muy bien, ¿eh? Cody Martin también está bastante bien. Tyler Horton Tucker. Isaiah Robby. Bueno, podemos elegir yo creo que a Keldon Johnson. Que es el más atractivo, yo creo, de aquí. De todos los picks que tenemos disponibles. Y ahí tenéis. Los Dallas Mavericks. Se lleva Zion Williamson. Dale que usted en la realidad tenerlo. Eric Pascal cae en los Atlanta. Jamoran en los Pelicans. Wow, el multiverso, ¿eh? P.J. Washington Wizards. Baron Clark en los Portland y Blazers. Ecodon Boyan en Houston. R.J. Barre de los New York Knicks como en la realidad. Cuidado. Cam Reddish en Oklahoma. En los Knicks, Rui Achimura. Terus Garland en Miami. Fichaje de rookies. Vamos a fichar a los dos. Tanto a Keldon Johnson como a Jalen McDaniels. Opciones de equipo jugador para Maurice Barner, Anferny Simons y Joshua Kogi. Que tienen opción de equipo. Y entonces se quedan con nosotros con unos salarios bastante bajitos, ¿vale? Pasamos a la moratoria. Y tenemos a Kevin Durant. Que vuelve a ser agente libre. Nikola Jokic. Schema World. Que, bueno, una serie de nombres aquí bastante importantes. Lo que pasa es que, claro, no tenemos espacios a la hora para fichar a nadie. Pidía 37 millones mínimo. Le podemos dar 5, ¿vale? Para que tengáis en cuenta. Entonces, de por sí tenemos ya 16 jugadores. Hay que largar a alguien. No tenemos que fichar a nadie en la agencia libre tal cual. Tenemos el equipo ya prácticamente hecho. Vamos a ver a quién podemos largar. Ahí tenemos. LeBron James se mantiene a 99. Karin Demé se mantiene. Kevin Love sube un puntito. Jonathan Axo baja a 1. Aquí están todos son sube a 1. Fidius Mann sube a 1. Hombrex Bellman sube a 2. Kenny Perkins por edad baja a 3. Caruso baja a 3. Caruso bajando de nivel, ¿eh? Cuidado con eso. Boris Wagner sube a 2. Gary Payton baja a 1. Anferny Simons sube a 2. Joshua Kogi sube a 2. Pero esa bajada de nivel de Alex Caruso, sinceramente, no lo esperaba absolutamente para nada, ¿no? Nosotros tenemos la primera ronda en 2027 y una de 2025. Bueno, realmente hay que quitarle varios años porque estamos en la temporada ahora mismo 2019-2020. Entonces, vamos a conseguir traspasar a Boris Wagner y pillar un pick futuro. Perfecto. Esperamos el traspaso. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis que continuemos con esta serie, simplemente reventad el botón de like. Que se note. Pues esto con dentro de lo que os ha parecido. No olvidéis suscribiros al canal que estamos a puntito de llegar ya a los 200.000 suscriptores en YouTube. La auténtica locura. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima, chavales!